En esas otras noticias de Colombia no para la barbarie contra las mujeres. En Ginebra, Valle del Cauca, se registró un aterrador caso. Escuchen ustedes, una joven fue abusada y golpeada brutalmente por dos hombres que luego la enterraron viva. Uno quería oírlo todo sobre los casos de violencia contra las mujeres, pero realmente estos hechos lo estremecen a uno. Y en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, hay conmoción porque una niña de 12 años fue violada y asesinada. Tenemos reportes en vivo de estas lamentables historias desde el Valle y Bogotá. Y nos vamos en vivo, primero al Valle del Cauca, Eduardo, para saber cómo está la joven víctima de esa brutal agresión. ¿La enterraron viva? Pues mire, ella en ese momento está en su casa, tiene múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. La enterraron viva, como ustedes lo dicen. La ataron de pies y manos. Ella, como pudo, salió del sitio donde la dejaron en un cañadusal y fue a poner la denuncia ante las autoridades. En este momento está en su casa, pero sigue bajo tratamiento médico. Es una mujer de 25 años que es madre de un niño de dos años. La mujer salió de su casa en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra. Abordó un vehículo de servicio público rumbo a su trabajo, pero cuando se bajó, dos hombres la estaban esperando. Así lo relató el inspector de la policía de Ginebra, Hernando Noguera. Inmediatamente la cogieron, la golpearon, la tiraron al cañadusal, fue amarrada de pies y manos, le tiraron y es que tiraron la boca, la golpearon muy fuerte en su cabeza. A la muchacha la tiraron fue a matar y luego procedieron a violarla. Los dos agresores la arrojaron a un lado de la vía en un cañadusal y creyendo que estaba muerta procedieron a taparla con tierra. La joven de 25 años logró salir de este lugar donde había sido sepultada y buscó ayuda de las autoridades. Una vez logró llegar al pueblo pidió ayuda y fue trasladada hasta el hospital local donde le brindaron atención médica. La mujer y su familia no quisieron entregar declaraciones por seguridad, mientras que los habitantes indignados reclamaron justicia. Costernados, aterrados por lo que sucedió. La verdad es que es un caso que no se ha vivido acá en el municipio de Ginebra, ni mucho menos acá en el corregimiento de Costa Rica con una de sus cotorriáneas. Los vecinos de la víctima aseguran que es una mujer reconocida en el sector dedicada a su trabajo. Porque es una niña que es madre de familia, que trabaja, una muchacha sana, que la conozco porque es mi vecina. La mujer permanece en su vivienda en delicado estado de salud. Las autoridades entre tanto adelantan operativos para dar con los responsables del ataque. La familia de la mujer que no ha querido entregar declaraciones en cámara, pues por obvias razones, ha dicho que las investigaciones avanzan muy lentamente. Le ha pedido a la policía, a las autoridades, celeridad en esta investigación para esclarecer quiénes son estos dos hombres que le causaron este daño a esta mujer de 25 años, que es madre de un menor de dos años. Las autoridades dicen que adelantan ya la investigación y hay pistas sobre el paradero de los autores de este aberrante caso contra una mujer en el municipio de Ginebra, centro del Valle. En Palmira Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.